Y después de ver este capítulo, tengo mis sospechas muy fuertes de quién es el asesino de Nolan. Pero antes de explicaros mi teoría, os tengo que contar otra cosa. Para aquellos interesados en ver más de mis reviews, aparte de estas que hago en vídeo, me he abierto un blog, que lo tendréis en la descripción, Little Window Talks, en el que ya he empezado a subir entradas y posts sobre juegos, series y películas en principio. ¿Y por qué un blog? Os preguntaréis a algunos, pues simplemente es porque es muchísimo más fácil y rápido de generar. En vídeo tardo más tiempo porque lo que es el proceso de exportación tarda 500 años. Y en el blog escribo los párrafos que sean, coloco unas fotos y listo. No me alargo más con esto, si os interesa, abajo está el link directo al blog y nada, vamos a ver quién es el asesino de Nolan, por fin. Han pasado varias cosas en este capítulo, por ejemplo, lo que más queríamos saber o que más nos preocupaba era Mason, porque en el anterior capítulo hasta yo me creía que fuera él o sospechaba o tenía sentido al menos que fuera él el que atropelló a Katelyn. Pero lo que sí que dije era que sería demasiado obvio que fuera de esa manera. Así es que aquí, si nos lo creemos, que yo lo que ha dicho sí que me lo creo, él no fue el que atropelló a Katelyn y aparte Dana consigue el móvil de Mason y confirma que la noche del asesinato de Nolan, Mason estaba en una fiesta. Así es que no pudo ser él el que se reunió con él en la azotea del edificio. Y es gracioso porque el último capítulo y este estaban poniendo a Mason como el malo malísimo y de hecho es una estrategia que usan mucho en esta serie y sobre todo en Peña y las mentirosas que hay más trayectoria para recordar cosas que pasaron. Al principio ponían a Toby como el malo, a Gina, Mona... O sea, todo el mundo era malo de repente hasta que encontraban la prueba que decía lo contrario. Y aquí pues han hecho una estrategia similar con Mason. Y tened muy claro y presente que esto va a ser... Todas las pistas que nos den a partir de ahora seguramente vayan para liarnos. De hecho, esto mismo lo utilizan al final del capítulo cuando los tres chicos concuerdan en que la que lo está tergiversando todo es Dana, la policía. Así es que voy a resumir un poco por encima todas las cosas que hemos ido viendo en estos seis capítulos y os diré la conclusión que saco y por lo que digo que creo que sé quién es el asesino de Nolan. Empezando con Taylor, ella cuenta en una ocasión que alguien quería matarla. No sé si se refería a que la estaban acosando, como están haciendo con los chicos, incluso con amenazas de muerte, porque estuviera haciendo algo en contra de esa persona que la estaba amenazando. Recordemos en el primer capítulo, cuando Nolan va a la cabaña a ver a Taylor, Taylor está súper metida con Beacon Guard, el sistema este de vigilancia, porque cree que lo están usando para un fin que no es bueno. No sabemos si para vigilar X cosa, también está eso de que estaban buscando perfiles de personas, que eso ya es otro tema, pero que hace que todo este sistema de vigilancia sea sospechoso y que tenga un fin secundario que el que simplemente sirva de seguridad en el campus. Otra cosa que tenemos que tener presente sí o sí, que ocurre desde el principio, y es que la persona asesina sabe todos los secretos, sobre todo de los tres chicos protagonistas, Dylan, Caitlyn y Ava. Teniendo en cuenta que estos tres chicos son del grupillo de Nolan, o al menos el que él se había creado, porque sinceramente creo que aparte de ellos, que no eran sus amigos en sí, por así decirlo, salvo Ava obviamente, pero no creo que tuviera ningún amigo más, y claro, pues al saber los secretos de los chicos, podía coaccionarlos de alguna manera para que se juntasen con él. Entonces, si esta persona asesina, no sé cómo llamarle, que no se asesina todo el rato, sabe que Nolan está coaccionando a los chicos con sus propios secretos, y esa persona sabe los secretos de los chicos, ¿por qué no usarlos para hacer que ellos parezcan los culpables del asesinato de Nolan? Como si fuera una manera de vengarse de Nolan, de hecho, la vez que estaban en el bosque, en el capítulo 1, que fantasearon todos con cómo podría morir él, pues digamos que ganas en sí no les faltaba ninguno, pero claro, no lo hicieron. Obviamente, el asesino necesita una coartada, necesita que otros parezcan sospechosos, y eso es lo que está haciendo en todos estos capítulos. ¿Y quién es la persona que está dando por saco todos y cada uno de los capítulos, investigando a los chicos, sacando sus trapos sucios, engañándolos con que son su padre? ¿Quién? Pues sí, Dana Booker es la que está persiguiendo a los chicos de una manera ya obsesiva, y bueno, pues eso da que sospechar. Pero no, no es ella la asesina de Nolan, solamente forma parte de este juego macabro de la persona que realmente está detrás de todo esto. La debilidad de Dana, por lo que yo estoy viendo en estos capítulos, es que si obsesiona mucho con su trabajo, va por todas, incluso aunque realmente no vaya a conseguir averiguar la verdad. Es decir, estamos prácticamente seguros de que ninguno de los chicos asesinado a Nolan, de hecho estaban lejos del sitio, pero claro, se ha empeñado en que por narices alguno de ellos tiene que serlo. ¿Y quién es la persona para la que está trabajando Dana? Retenedlo, que luego sigo con eso. Por otro lado, volvemos a Mason otra vez, es que son demasiadas pistas y no sé cómo hacer para que todas vayan al mismo sitio. En fin, volviendo a Mason, cuando le dice a Katelyn que él no ha sido el que ha hecho todas las cosas raras de dejar la rata muerta, ni lo del marcador, etc., pues Katelyn le pregunta, ya para asegurarse, si él tiene la caja con los secretos que robaron del invernadero, que yo también creía que había sido Mason, pero él dice que no, que seguramente Nolan, aparte de contarle a Mason los secretos de los demás para tener como un salvoconducto, digamos que era su manera de estar seguro de que si le pasaba algo a Nolan, habría otra persona externa que sabe que está chantajeando a los chicos, por si alguno se quisiera vengar de él o que le pasara algo a Nolan en general. Pero claro, no creo que solo le haya contado a Mason los secretos de Ava, Katelyn y Dylan, sino que posiblemente le haya contado secretos sobre más personas del ambiente de Nolan. La pista que me ha llevado a suponer quién puede ser el asesino es que cuando acaba de contarle a Katelyn Mason que él no ha sido, es porque probablemente Nolan tenga otro confesor aparte de Mason. Y claro, teniendo en cuenta lo que os he dicho antes de que los amigos que tiene era porque los estaba coaccionando, Mason no es, y aparte estaba como un poco alejado de Nolan en aquella situación, teniendo todo esto en cuenta, ¿quién más hay alrededor de Nolan que le pueda medio contar sus secretos? Y bueno, aunque se lleven un poco mal, porque en el primer capítulo se ve de sobra, yo creo que la persona que está detrás de todo esto no es nada más ni nada menos que Claire Hotkits. Imaginaos la situación, Taylor está investigando Beacon Guard porque cree, sospecha que lo están usando de una manera que no debería. Y bueno, pues la familia Hotkits es la que lleva todo el meollo de la universidad, seguramente sean los propios dueños del sistema de vigilancia, por lo tanto, si yo veo que mi hija está investigando eso, yo le daría señales de que por lo menos estuviera quieta. No creo en ningún momento que su intención fuera darle señales de que para o te mato, ¿vale? No sé, Taylor a lo mejor se lo imaginaba un poco así, como más amenazante. Entonces, claro, yo me veo también en el papel de Taylor, pues alguien me quiere parar los pies, voy a fingir mi muerte y voy a seguir investigando por mi cuenta sin que nadie me moleste. A partir de ahora, Taylor solo puede confiar en Nolan por una u otra razón y es a él el que le cuenta todo su sospecha sobre Beacon Guard. ¿Qué pasa? Pues que Nolan llega a un momento en el que se harta de guardarle el secreto y queda con su madre en la azotea del edificio en cuestión la noche de su asesinato. La frase que le dice Nolan a la persona encapuchada o en negro, silueta, oscura, que no se ve quién es, es siento haberme portado así contigo. Sabemos que Nolan se llevaba mal con su madre. Tengo poco tiempo. Esto ya sí que no sé a qué se refiere. Poco tiempo de qué. Esto no es por mí, también por ti. Está viva y te necesita. Vale, esto es como ¡pum! De hecho, sabía que me tenía que apuntar esa frase porque seguro que me daba pistas para averiguar quién es el asesino asesina en este caso. No creo que matara a Nolan a posta para nada. Seguramente se pusieron a discutir, en algún momento llegaron a las manos y sin querer lo lanzó por la azotea y acabó como vimos. Esa es mi teoría pero también hay cosillas que no sé si lo hacen para despistar o si es porque realmente no es Claire sino es otra persona que aún no sabemos. Por ejemplo, Rai aún sigo sin saber qué pinta en toda esta historia. También está la escena en la que Mona se mete en la caravana de Taylor y descubre esta pantalla, esta televisión con el programa de Beacon Guard que está buscando otra vez a esta gente que tenga características que es en común con Taylor y resulta que hay una cuarta persona que no se sabe quién es pero la quinta persona porque sí es Nolan y le salta un aviso a Mona de que Nolan acaba de entrar en el apartamento de Mona. No creo que sea Nolan porque sí que creo que haya muerto entonces a lo mejor es alguien que ha cogido su móvil o algo que identifique a esa persona con que es Nolan y seguramente sea la persona que haya asesinado a Nolan porque recuerdo que Mona también está investigando en su casa todo este asunto entonces esa persona entra en el piso de Mona uno sabe que Mona está investigando las cosas y dos que usen a Nolan como si fuera la persona que ha entrado en el piso de Mona pues seguramente sea para despistar y ya por último para no alargarme un montón acabo de recordar que tengo que cerrar mi teoría con Dana no sé de qué manera ha contactado con Dana o por qué cree que puede ayudarla a que les eche la culpa a los chicos sí que es verdad que ella estaba relacionada a Dana con Abba de antes y no sé si se enteró de su obsesión con el caso o que lo tenía casi como algún tema personal el encontrar al padre de Abba y por eso se la trajo a su terreno no lo sé pero está claro que si ha sido Claire está usando el hecho de que Nolan tenía sus amigos obligados y bueno pues digamos que por ahí se podría escapar pero necesito más pistas ya para el próximo capítulo para ver si se alejan o se acercan a mi teoría y bueno no me enrollo más que se va a hacer esto eterno por favor dejadme vuestras teorías en comentarios quiero saber si coincidís con lo que digo si estáis yendo por otro lado distinto decídmelo también si creéis que es otro personaje el culpable de todo este asunto me gustaría saberlo si sois nuevos en el canal y queréis ver más reviews de esta serie o de embrujadas en vídeo os animo a que os suscribáis para ver más y nada pues nos vemos ya en el próximo vídeo adiós